Bienvenidos a interbolivia.com Pastilla informativa Comparte esta información en tu muro. Haz que todos lo oigan. Hoy en La Paz, un enfrentamiento violento se desató entre la policía boliviana y los ponchos rojos, un grupo campesino que intentó tomar la sede de la Federación Tupac Katari. La policía, que ya había anticipado la acción, utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, quienes respondieron lanzando piedras y rodeando a los efectivos policiales. La policía, que ya era la policía, que ya había dominado a los efectivos policiales, los viajantes de la policía central. Si la policía, que ya había sido de la policía, de la policía, la policía central. Estar se lesionó en la policía central. Gracias por ver el video. 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 El conflicto se originó por la exigencia de los Ponchos Rojos de recuperar su sede sindical, la cual consideran que les pertenece. El dirigente David Mamani criticó duramente la presencia policial en el edificio y solicitó al gobierno que ordene su retiro. A pesar de la intervención policial, los manifestantes han anunciado que mantendrán una vigilia hasta que logren su objetivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La situación sigue siendo tensa en la zona de San Pedro, con el conflicto aún sin resolver. Los movilizados no solo acusan a otro grupo de campesinos de haberse vendido al gobierno, sino que algunos han comenzado a exigir la renuncia del actual presidente Luis Arce Catacora. El enfrentamiento subraya las crecientes divisiones dentro de los movimientos sociales en Bolivia y el descontento con el gobierno actual, que enfrenta críticas tanto desde dentro como fuera de su base tradicional de apoyo. Y a todo esto, dime, ¿qué opinas? Déjamelo saber en la caja de los comentarios. Y nos vemos en el próximo informe.